Adiós, bella flor, sé que nunca te conocí No con todo tu esplendor, hoy sé que te perdí Miles de susurros en tu mente pudieron más Se perdió en el camino, un destino que cambiar Si tu vida fue como una luz porque el viento la apagó No supiste resguardarte de la lluvia, amor Te apagaste sin querer, no pude saber de ti Te fuiste ante este tiempo, amor El resto sigue aquí Dura soledad le tocó, debía ser la princesa para recordar Pago el precio con dolor, hasta en el adiós Escribieron sobre ti que viviste para dar Pero a ti te tocó llorar Si tu vida fue como una luz porque el viento la apagó No supiste resguardarte de la lluvia, amor Te apagaste sin querer, no pude saber de ti Te fuiste ante este tiempo, amor El resto sigue aquí Dios, bella flor, sé que nunca te conocí No con todo tu esplendor, no sé que te perdí Adiós linda flor, quien te quiso No te olvidan el adiós, si bien que fuiste más De algo bello, algo mágico Si tu vida fue como una luz porque el viento la apagó No supiste resguardarte de la lluvia, amor Te apagaste sin querer, no pude saber de ti Te fuiste ante este tiempo, amor El resto sigue aquí Te fuiste ante este tiempo, amor El resto sigue aquí